¡Vamos, Monteloco! ¡Qué buen tema! ¡Esto es malado! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Ay, Montel, tenga cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Tenle cuidado! ¡Está como psicodémico! ¡A ver, chata! ¡No tengo nada, 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 nada! ¡Que salen de vacaciones! ¡Me quiero ir! ¡A ver, la poca, si es casino, la feliz! ¡No me van con las hormigas! ¡Por favor, pásame el drag! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Buenos días para todos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! El cumpleaños de Mariana, estar acá. Bien, Marianita. ¡Qué lindo! ¿Cuánto? ¿Cuánto cumplís? ¿Cuaderno? Sí, estaba así, pero es para que la gente se entere. Para que la gente se entere. Bueno, vamos hoy. Hoy es el día, ¿eh? ¿El día de qué? ¿Cómo el día de qué? Hoy juega Peñarol por la Libertadores. ¡Uh, es verdad! ¡El objetivo! Hoy juega la sexta. ¡Eh! Hoy con Colo-Colo va bala, va bala, ¡eh! ¡Eh! Guardó toda la potencia que tiene Saralegui para hoy. ¿Eh? Y Colo-Colo que también viene mal Colo-Colo. Colo-Colo, Colo-Colo, Colo-Colo. Colocado, viene como décimo cuarto en el torneo. Sí, sí, viene más. O sea, vos decís que hay que ganar o ganar. Yo creo que si va bala y si no, no va bala allá, va bala cuando venga. Y si guardaste todas las balas para hoy, ya la leí. Tratá de que estén bien. Hoy poné los atros. Hoy poné a 16 igual, si querés. Bueno, tengo una buena noticia para todos, señores. A ver, Monté. Pablo Mieres, el Ministro de Trabajo, asegura que hay decisión política de recuperar el salario a partir del 2022. ¿22? Sí, sí. Aseguró que las pérdidas en el salario real que tantos funcionarios públicos como privados sufrirán desde enero del 2021, se recuperarán en el 2022. Hay una decisión política en ese sentido. Así que lo que se pierda ahora se va a recuperar. ¿Entendieron? No chillen más, vos ya no empiezas a chillar. Ay, que no sé qué, que estoy perdiendo el salario. Porque en el 2022 Mieres dijo que vas a recuperar todo. ¿Está? Dame una lapicera que lo voy a anotar, así Mieres no se olvida. Máme el mensaje de texto. 15 de septiembre, Mieres dijo... Después no me encaje la gran Manini. Después no me encaje la gran Manini. Que dijo que iba a votar el desafuero de él y después dijo... Cambiaron las circunstancias. Pará. Ayer le dije a Má, ayer habíamos quedado todos con Marta que de noche... Traqueteo. Traqueteo. Traqueteo, coloco los nenes con la abuela, pim, pam, pum, hago todo el trámite. Me pongo el disfraz de Roby Hood. ¡Ay! Voy a los aposentos y le digo... Bueno, y Marta, ¿en qué quedamos? Cambiaron las circunstancias, me dice Marta. Con vos de Manini, ¿sabés lo qué? Ni me saqué los fueros, ni me saqué los fueros. Te acostó a dormir así como estaba. Así pues los fueron puestos, me acuerdo. Se dejó todos los cueros. Cien argentinos por semana inician trámites para residencia en Uruguay. Te quieren venir todos los argentinos. Te quieren venir todos. Y formó el embajador en Argentina, Carlos Enciso. Lo que se ve es gente que tiene propiedad allá, vínculos familiares o ganas de emprender. Y bueno, se van a venir para acá. Lo que pasa es que Uruguay está divino. Nos van a cambiar el idioma estos, ¿eh? Pero escúchame, Coco, cien por semana, viejo. Olvidá. A los dos años somos todos argentinos. Y bueno, si vienen a traer capitales que vengan. Sí, claro. Tráeme factura, Mariana. Cuando vengan, tráeme factura. Es que además vos lo sabés, cuando vienen, viste, yo no sé, yo estoy contento, porque a mí me gustan los hermanos argentinos. Sí, sí, claro. Porque nunca sabés si te están dando para adelante o si te están dando para atrás. ¿Por qué? No, ellos no quieren. ¿Sabés qué? Me voy para allá porque el país de ustedes es hermoso. Lo dije desde el inicio. Hacés todo el Uruguay en cinco horas, viejo. Es un país que es maravilloso. Es mismo, ¿no? Como allá en Buenos Aires, que yo cinco horas, cuatro horas y media para llevar a los chicos al coro. Claro. Viste que te la encajan ahí como diciendo, vos sos chico. Le pregunto algo. La nata, ¿se vendría a vivir a Uruguay? No, boludo. Mirá si me viene a vivir a Uruguay, boludo. Aunque a veces cuando pienso que acá está Cristina, capaz que sí, que me voy. Ahora, pará, si viene, que tenga cuidado con los camarógrafos y demás y va a la playa. Eso que te cuide. ¿Sí? ¿Qué, la nata? ¿No vio las cosas que dijo? No, ¿qué pasó, boluda? No sé, habló mal de los compañeros de trabajo. Ah, sí, que cuando trabajó acá en Uruguay la tele era un desastre, que los camarógrafos tomaban mate mientras... ¿Cómo va a decir eso? Cholo, dame un mate ahí. Viste que yo te bardea. No, ¿sabes que me voy para allá? Porque el obelisco de allá me gusta, el chiquito ese que tiene. Lo que pasa es que... ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo riegan, boludo. Claro. Hay que riegarlo, ¿viste? Claro, viste. Para que crezca. Además, ¿vos sabés lo que es? Claudio, ¿viste que se llaman Claudio? Claudio, ¿sabes que yo...? Lautaro, ¿vos sabés que yo la... La primera que fui al hogar, al Uruguay, el obelisco ese, lo confundí con un pinito que puso la municipalidad, pensé que... Monte, ¿y si viene el gordo globo? ¡Oh, no, el gordo globo que no! ¿Qué se pone vecino? Vecino de tuyo ya no... Uy, imagínate, vecino. Segudo a Pasayago, el gordo casero. Claro. Está muy liquidado. Esos vecinos que se tiran en la basura por el fondo, ¿viste? A él le vino bien la pandemia. ¿Por? Porque es casero. ¡Es muy bueno! Es muy bueno. Escuchá esta. Kim Jong-un. Kim Jong-un es el presidente de Corea, Gui. Ahora, hablando... Díganlo bien. Hablando de abombado. Hablando de gordo globo, pero a la enésima potencia. Kim Jong-un, ahora te cae un misil así. Kim Jong-un ordenó fusilar cinco funcionarios del Ministerio de Economía norcoreano que cuestionaron sus políticas. No anda con vuelta. El régimen norcoreano ejecutó a cinco economistas del Ministerio de Economía después que criticaron las políticas del dictador que... Pero está bien, hay que poner límites, Cholo. Esos son países que marchan de lechito, viejo. ¿Está bravo ser del equipo económico de Kim Jong-un? Imagínate, te ofrecen ahí, sos economista, che, ¿querés estar en el gobierno? No, no me gustan los puestos, o sea que... Me duele la columna. No creo que le den a elegir, ahí debe ser un tema de orden. No, imagínate si Astori, Arbe Leche y Talbi fueran coreanos. Ya no estarían en este mundo, no estarían en este mundo. Yo zafé porque me fui de la política, pero hay algún rompequinoto que me sigue imitando. ¿Sabe cómo mató al tío que quiso hacer el golpe de Estado y ocupar el poder? Dice que lo tiró en un campo y con misiles lo mató. Está bien. Con misiles. Es lo más económico. Todo fue normal, ¿no? Tenía seis, siete misiles de clavo. Claro, estaba probándolo a ver si tenía buena puntería. Che, esos misiles estarán con la pólvora seca, dijo. A ver, probálos. Candidato a Edil por el Partido Nacional propone crear un hotel de alta rotatividad en la Costa de Oro. Fuerte el aplauso. Es lo que más se necesita, señor. ¿Usted cree que es un bien a la comunidad? Sí, por supuesto. Dijo Fernando Crosa, se llama candidato a Edil Blanco de Canelones. Y dijo, hizo un video, ¿no? Mirá, acá está, se lo presento a Fernando, el ídolo de todo Canelones. Ya está chula. El ídolo. Dijo, desde el peaje de Pando hasta Jauregui Berri, no hay ningún hotel de alta rotatividad. Los vecinos tienen que ir a Pando o tienen que ir a Montevideo. No, no lo dijo por vos. Los vecinos tienen que ir a Pando o tienen que ir a Montevideo a cumplir una función esencial. Está bien. Y es una función esencial, ¿o no? Y está muy bien, porque uno hay una edad, que uno ya no está para ir a los pajonales, vamos a entender. Montevideo, si usted fuese... Bueno, pará, pará, Cuca, se te carga. Si usted fuese publicista y lo contratan para ponerle nombre a la casa de alta rotatividad, ¿cómo le pondría? Hotel de alta rotatividad, dale que es tarde. Siempre atendido por sus propios dueños. No, es más si el dueño te atiende antes, no voy. Bueno, pero es verdad. No, pero ¿usted cree que hace falta? Sí, porque en toda la Costa de Oro no hay un hotel de alta rotatividad. Y el que le di, se cansó, se cansó de hacer kilómetros. Claro, diría, no. Y además te dice una cosa, así, no da para la trampa, porque muchas veces al hotel de alta rotatividad... No, pero la gente no va solo de trampa. No, pero hay un 50% que va de trampa. ¿Qué hubo una encuesta? Yo hice una encuesta parada en la puerta. Hice un estudio en Massachusetts. ¿Le digo eso, esposa? Sí, secretaria, le digo. Ah, productora del... No. No. Claro, está cifra. Está cifra haciendo una encuesta de torta. Claro. Una gráfica de torta. A boca de... No, este... A mí no da para la trampa, porque, por ejemplo, vos de Jaureguirria me te doy una hora y media. Volvés otra hora y media. No, no. Más el tiempo que estás adentro de la habitación, 10, 12 minutos, 15. ¿Con qué justificás? Tres horas, 15. Claro. Ah, no sabés la cola que había en el de boto. No, no sabés. No, aparte, tan lejos, te olvidás a qué ibas. O sea, en el viaje te olvidás de... Claro. ¿A qué vamos? Terminás comiendo un fainá y volvés. Claro, se te va la pastilla hasta... No, juicio, juicio, juicio. Este... No, lo digo por los veteranos, como el caso del Coco, como... Claro. No, pero... Claro, fuera de broma, se pobló tanto la ciudad de la costa que realmente... Claro. Y sí. Se ve que no precisan. Y sí. Claro, bueno, puede ser... No, hay otros hoteles que no tienen la habilitación como de alta relatividad, pero igual puedo decir... ¿Te digo uno? Ah, sabía todo. Monté, ¿de qué dependerá la habilitación? ¿Qué tendrá que tener? Y tiene que tener determinado formato, ¿verdad? La entrada y la salida, el bar. ¿Como por ejemplo? Exacto. Tiene que tener espejo en el techo. Si no, no es alta... Si no, no es alta relatividad. Nunca fui, me gusta. Sí. ¿Nunca fuiste, Lu? No, a la costa de oro no, ¿por qué no hay? ¿No? A la costa de oro no hay. Bueno, aprovechá, aprovechá ahora. Nunca mejor momento. Furor por cocodrilo que nada y se mueve como un delfín. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, se cree delfín! ¡Está bien! ¡Está confundido! ¡Nada uno que sea lo que quiera hacer! ¡Ay! ¿Qué? Escuchame. ¡Una vergüenza! ¿Por qué una vergüenza, Montes? Porque un cocodrilo tiene que andar acechando, con cara de malo, con los ojos así, y no como un gil, como el delfín. ¿A quién vas a asustar, cocodrilo? Nació cocodrilo, pero quería ser delfín. ¡Está en su derecha! ¡Está en su derecha! Cada uno que hace lo que quiere, pero yo qué sé, ¿quién sos? ¿Alesander Budunó, cocodrilo? ¡Claro! Escuchame. Ese... Es como que el tigre se crea mono. No. No puede ser. Es como que el elefante se crea gallina. Es como que la cebra se crea rotonda. ¡Ah! Mal, mal, mal. Chao, me fui. Hasta luego. ¡Poneme la música! ¡Buen día para todos! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué divertido!